La policía de Masaya dio a conocer sobre la captura del supuesto autor de la muerte a golpes de un joven el pasado 4 de agosto en el municipio de La Concha. Sin embargo, su familia insiste en que se trató de un crimen político por su abierta oposición al gobierno. Los detalles con Valesca Rivera. Richard Espinosa Cruz. Así fue identificado el presunto delincuente que es señalado de haber matado a Noel Hernández Calderón, de 23 años, a quien, según la policía, le arrebató la vida el pasado 4 de agosto con golpes propinados en su cara y cabeza para robarle el celular en un parque del municipio de La Concha, en Masaya. El hombre será procesado por homicidio y robo. A este le encontraron el objeto con el que lo golpeó, sin brindar más datos de dónde fue capturado y cuál es el arma homicida. La familia desconoce los detalles de esta versión extraoficial que se maneja. Lo único que me dijeron hace dos días atrás que ya estaban dos detenidos, pero solamente eso. No me informaron un hombre, no me informaron más nada, solamente que habían dos testigos, dos detenidos y eso es lo único que sé. Estoy pidiendo información para que me digan cómo va todo el proceso y quedaron en avisarme. En relación a la foto que se está circulando, ¿usted identifica al sujeto? ¿Es de la zona él? ¿Lo habían visto antes? No podría decirle yo que sí, sí, es de la zona o no, porque no lo he podido identificar, ¿me entiende? No lo he visto, pues, en pocas palabras. Es lo que quiero y espero de que, confiando que se hará justicia. Algunos pobladores y organizaciones vincularon el crimen a la crisis política y a los recientes ataques a la iglesia porque el joven pertenecía a la parroquia Concepción de María en ese municipio. Para Acción 10, Valesca Rivera.